No tengas canas en tu cabello, tendencia clave. Tinte casero para pintar las canas con tan solo 4 ingredientes, sin químicos, y también te ayudará a evitar su caída y brindar un brillo sorprendente. Dile adiós a las canas y recupera el aspecto juvenil del cabello. Le llaman espumacana. Así que regálenme esos deditos arriba de sus corazones, recomienden, compartan este video con familiares y amigos y bienvenidos a su página favorita, Cuida el Cabello con Nora. ¿Estás cansada de los tintes con químicos? ¿Qué opinas de los tintes naturales? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, opinión es súper importante para nuestra comunidad. Así que hoy vamos a preparar un tinte casero con el cual le dirá chao, chao a las canas y vas a recuperar el aspecto juvenil de tu cabello. ¿Y cuál será nuestro primer ingrediente para la preparación de este sorprendente tinte? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Uy, súper. Mira, vamos a utilizar la pepa, hueso o semilla del aguacate. Déjame saber si conoces esta pepita con otro nombre en tu país. Esta semilla contiene propiedades para teñir tu cabello y simular las canas pintándolas de un color caramelo precioso. Sin el uso extremo de químicos y tratando el cabello de una forma totalmente natural. Además, te va a ayudar a cubrir las canas. También te va a ayudar a promover la hidratación, estimular el crecimiento y detiene la pérdida de cabello. Mi gente, hoy vamos a utilizar, como ustedes están viendo, dos semillas pepa o hueso de aguacate. Y la vamos a rayar con la ayuda de este rayador que tengo aquí. La vamos a rayar súper bien, mi gente. Quédense conmigo hasta el final de este video. No se pierdan esta sorprendente preparación. Y bienvenidos a su página favorita. Cuida el cabello con hora. Claro que sí, sigan viendo. Bueno, mi gente linda, cuida el cabello con hora. Aquí les muestro esta es la rayadora que obtuve de las dos pepas, hueso o semilla del aguacate que les mostré. Si ustedes han llegado hasta aquí cómicos, porque les encantan los tintes naturales y estás cansada de los tintes con químicos. Así que déjame aquí abajo espuma cana para saber que te está gustando mucho el contenido del día de hoy. Y enviarte saludos, claro que sí, en mi próximo video. Sigue viendo. Bueno, mi gente, esta rayadura la vamos a dejar a un ladito porque la vamos a utilizar más adelante. Ahora te voy a enseñar el segundo ingrediente. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Uy, mira, vamos a utilizar café molido. Pero si tú en casa tienes café instantáneo, lo puedes utilizar, claro que sí. ¿Otra vez café? Sí, el café es uno de los mejores ingredientes para pintar las canas. Es uno de los mejores ingredientes para ocultar las canas, ya que su ingrediente de cafeína actúa como un estimulante para el crecimiento del cabello, reduce la caída y por su color oscuro ayuda a esconder las canas de forma muy natural. Vamos a utilizar, mi gente, cuatro cucharaditas de café bien grandes. Listo, vamos a utilizar bien grandes porque queremos oscurecer bastante esas canitas, mi gente. Espero les esté gustando la preparación del día de hoy y acompáñenme hasta el final del video para mostrarles el resultado. Quédense conmigo. Bueno, mi gente, el café también lo voy a dejar aquí a un ladito porque más adelante le voy a decir cómo es la manera correcta de la preparación de este tinte casero. Pasemos rápidamente con nuestro tercer y poderoso ingrediente. ¡Papilón! ¡Oh, mira! Vamos a utilizar la melaza. Déjame saber en tu país, ¿cómo le llaman a la melaza? ¡Papilón! Está muy bien. La pigmentación y producción de melalina en el cabello son estimuladas por sus altos niveles de cobre presentes. La melaza es excelente debido a sus propiedades nutritivas para oscurecer el cabello. También te ayudará a incrementar el crecimiento del cabello. Aquí, mi gente, tengo cinco cucharaditas de melaza. Bueno, mi gente, aquí les estoy mostrando los tres poderosos ingredientes que vamos a utilizar al inicio de nuestra receta. Los saludos del día de hoy son para María Aquito, para Rosa Esther, para Carolina Morales, para Flor Mesel Navarro y para Ana Gil. Muchísimas gracias por verme y pasemos rápidamente a la preparación. ¡Claro que sí! Bueno, mi gente, aquí tengo una olla con agua y viendo tiene 600 ml de agua. Vamos a proceder a añadir la ralladura. De la pepa, hueso, semilla del aguacate, miren. Recuerden, empezamos a añadir los ingredientes cuando nuestra agua esté echando hervor, mi gente. ¡Listo! Ahora vamos a añadir las cuatro cucharadas grandes de café molido. Recuerden que si ustedes en casita tienen café instantáneo lo pueden utilizar. ¡Claro que sí! Miren, vamos a revolver muy bien estos ingredientes. Y por último, mi gente, vamos a adicionar las cinco cucharaditas de melaza que tengo aquí, miren. Vamos a añadirlas. Este es el ingrediente secreto, mi gente, miren. Vamos a añadirla toda, todita. Vamos a dejar hervir esta preparación durante cinco minutos. Vamos a revolver de vez en cuando, fuego medio bajo, mi gente. Pasados los cinco minutos, vamos a apagar y vamos a dejar enfriar esta excelente preparación. Tinte casero para que le diga chau chau a las canitas y despacio al aspecto juvenil de tu cabello. Quédate conmigo hasta el final de esta maravillosa receta. Bueno, mi gente, miren, aquí les muestro. Miren cómo está quedando nuestro tinte caserito para pintar las canas naturalmente sin dañar tu cabello. Recuerden dejarme espuma cana aquí abajo para saber que les está encantando la receta del día de hoy y que se van a ver esta preparación hasta el final. Bueno, mi gente, pasados entonces los cinco minuticos de cocción, debemos apagar la estufa y debemos dejar enfriar esta mezcla por completo. ¿Listo? Para las personas que utilizaron café instantáneo, pueden entonces colar esta mezcla ayudada del colador. Para las personas como yo que utilizamos café molido, les aconsejo que utilicemos la telita, ¿sí? Para que nuestro tinte quede sin residuos y así sea mucho más fácil y práctica la aplicación en nuestro cabello. Miren, debemos ayudarlo de la telita y aquí estoy sirviendo nuestro tinte casero para que lo podamos aplicar en nuestro cabello de una manera más agradable. Quédense conmigo hasta el final de este video y ya les sigo mostrando. Bueno, mi gente, aquí ya estoy terminando de cernir nuestro tinte casero que ya casi está listo. Alternativa natural para camuflar tus canas y darle la bienvenida a la juventud de tu cabello nuevamente, mi gente. Miren, sorprendente receta, no se la pierdan. Bueno, aquí ya terminé y vamos a pasar rápidamente con nuestro último ingrediente. Ingrediente, claro que sí. ¿Cuál será, cuál será? Uy, súper, la que no puede faltar. ¿Cómo se llama este ingrediente? Maicena para que quede cremosito. Sí, señor, vamos a utilizar fécula de maíz o maicena. Bueno, mi gente, aquí tengo una cucharadita grande de fécula de maíz o maicena. Le voy a añadir un poquito de agua y vamos a empezar a revolver hasta que nuestra maicena se desintegre por completo y quede lechudita. Es muy útil en mascarillas y tintes naturales ya que puede ayudar a que el cabello se vea bonito y saludable. La fécula de maíz ayuda a lubricar las hebras del cabello, mi gente. Entonces, aquí les muestro, miren, revolviendo y revolviendo hasta que la fécula de maíz o maicena se desintegre muy bien. Miren, aquí ya está quedando, miren. Y nos quedó muy, ¿qué? ¡Cremosita! ¡Muy lechudita! Nos quedó muy lechudita. Ahora lo que vamos a hacer es añadir a nuestra mezcla que acabamos de preparar. Y entonces vamos a mezclar muy bien estos poderosos ingredientes y la voy a volver a llevar a fuego medio-bajo, revolviendo constantemente por unos segunditos para que se ponga... ¡Cremosita! Sí, señor, aquí sí se va a poner muy cremosita. Sigan conmigo hasta el final de este video. ¡Uy, veo que ya quedó cremosito! Sí, mira, quedó bien cremosito nuestro tinte 100% natural y caserito, preparado en cana. Sí, señor, ya quedó cremosito nuestro tinte 100% natural y caserito. Miren, espectacular. Ahora sí, mi gente, a camuflar esas canas ayudados del poder de la naturaleza. Ya terminamos con la preparación de este sorprendente tinte natural para camuflar las canas. Miren, lo voy a pasar a este otro recipiente para que lo vean mucho mejor. ¿A quién no le dan ganas de aplicarse este tinte, mi gente? No más al maltrato capilar con esos tintes con químicos, que lo único que hacen es resecar nuestro cabello. Miren, el poder de la naturaleza nos brinda todo lo que necesitamos para poder cuidar. No solamente de nuestro cabello, sino también de nuestro cuerpo. Sorprendente alternativa natural, miren. Muy bueno, ¿no? Pero si eso no tiñe, yo no tiñe nada, pues. Imagínate, súper bueno. Mejor dicho, se lo súper recomiendo, mi gente. El modo de uso es súper sencillo. Como siempre se los he dicho, los tintes naturales sin químicos se aplican con el cabello limpio, mi gente. Entonces, primeramente nos lavamos nuestro cabello, nos retiramos el exceso de agua, no lo vamos a desenredar. Cuando ya lo tengamos un poco húmedo o seco, nos vamos a empezar a aplicar esta preciosura. Miren ese brillo de este tinte 100% natural en todo nuestro cabello, mi gente. De raíz hasta las puntas, pero enfócate en las partes, en las zonas donde desees camuflar tus canas, ¿listo? Después de esto, nos vamos a poner un gorrito y lo vamos a dejar actuar de dos hasta tres horas. Después de este tiempo, por favor, mi gente, solamente enjuáguense muy bien el cabello con abundante agua solita. No vuelvan a aplicar champú, no es necesario. Si ustedes gustan, mi gente, pueden utilizar solo un poquito de tratamiento nutritivo, porque si ustedes vuelven a utilizar champú, barren con la pigmentación que ya la hebra empezó a adquirir, ¿listo? Usen este tinte al inicio tres veces por semana. Cuando ya lleguen a la coloración deseada, lo pueden aplicar una o dos veces al mes. Camufla tus canas y devuélvele la juventud y mira a tu cabello. Yo le doy un 10, ¿cuánto le das? 10. Gracias, nos vemos en un próximo video.